Reina adorada, como un cielo, que no hagan su vida, mi vida intermedia, reina del cielo, la más amable como un océano, maravilloso que siempre está cuidándonos. Amén. 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 A decirte lo que hago en nuestro corazón Hoy es día de pieza, hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rincón y flores en el rincón Pinta en tu silla, rincón y flores en el rincón Es la estrella más hermosa de la creación Virgen morena, reina de la esperanza Hoy levantamos el ritmo con lo que tú harás Eres la tierra donde la fe es temprano Y nos echamos siempre de tu voluntad Hoy levantamos el ritmo con lo que tú harás Y nos echamos siempre de tu voluntad Y nos echamos siempre de tu voluntad Hoy es día de pieza, hasta en el más pequeño rincón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!